La línea que hemos seguido durante todos estos años, el hilo conductor, ha sido la patología vascular y hemos puesto el título del laboratorio a la práctica clínica porque realmente responde a la realidad. Las preguntas surgieron desde el ámbito clínico, porque nosotros somos nefrólogos, somos clínicos, pero luego esto nos obligó, los hallazgos nos obligaron a profundizar con datos de laboratorio y ahora nos planteamos volver otra vez a aplicar lo que hemos aprendido en el laboratorio en la práctica clínica. Todos estos trabajos son ya de hace unos años y son los que nos hicieron tomar interés por el tema de la patología vascular y sobre todo de la influencia del calcitriol, de la vitamina D activa sobre el vaso. Estos trabajos asociaban un polimorfismo del gen del receptor de la vitamina D en el hiperparatidismo secundario, en enfermos con enfermedad renal crónica, pero lo que nos llamó la atención es que también tenían un impacto, un impacto muy significativo en la mortalidad cardiovascular de estos pacientes y además, incluso en un estudio que hicimos en la población sana, también encontramos una fuerte influencia sobre la tensión arterial. Por tanto, había un cierto ruido de fondo genético que vinculaba a la vitamina D con la patología vascular y profundizando en ello, como teníamos muchas preguntas en mente, vimos que simultáneamente habían ido apareciendo evidencias de que la pared de la arteria tenía receptores para la vitamina D en la íntima, tenía receptores para la vitamina D en la media, pero no solamente eso, eso ya indicaba que estaban allí por algo, no solamente eso, sino que además toda la maquinaria de síntesis y metabolismo de la vitamina D estaba en el endotelio y también estaba en la capa media. ¿Esto cómo se traduce? Pues en que existe un efecto paracrino-autocrino de la vitamina D en la capa arterial, aparte del efecto hormonal, sistémico, sobre órganos de ana, digestivo, hueso, etcétera. No se saben o no se sabían los efectos que tenía la vitamina D aquí ni los mecanismos reguladores y precisamente eso fue lo que nos propusimos estudiar. También surgieron trabajos posteriores en los que apoyaban estos hechos en que la activación del VDR con técnicas de microarray se pudo comprobar que regula hasta 176 genes relacionados con la aterotrombosis. Bien, pues el objetivo general de nuestro trabajo fue el efecto vascular del calcitriol y en dos ejes fundamentales que tienen lugar en el desarrollo de ateromatosis y de arteriopatía urémica, que son la proliferación de las células de músculo lisovascular y la calcificación. Nosotros sabíamos que las células de músculo lisovascular son células mesenquimatosas, de origen mesenquimatoso, pluripotentes, que conservan la capacidad de cambiar su fenotipo y cuando están sometidas a ciertos estímulos se convierten en células semejantes a osteoblastos que son capaces de formar hueso en el interior de la pared. La calcificación de la pared es un proceso activo de formación de hueso. Y además, las células de músculo lisovascular en condiciones normales están prácticamente quiescentes, tienen bajo turnover de proliferación, pero bajo ciertos estímulos también cambian su fenotipo a un fenotipo semejante al fibroblasto y proliferan, migran y sintetizan matriz extracelular, que es lo que pasa en el proceso de ateromatosis. Nosotros nos propusimos saber si el calcitriol influía en estos cambios fenotípicos. Y lo hicimos en in vitro, en cultivos primarios de aorta de rata, Sprach-Dowley, en ex vivo, en anillos de aorta de las mismas ratas, y también con un modelo de nefrectomía cinco sextos que perfeccionamos y que dio lugar también a una publicación metodológica en una revista de la especialidad. Los primeros resultados fueron sobre proliferación. Y si veis este gráfico de la derecha, el de las barras azules, pues en él se muestra un efecto estimulador del calcitriol sobre las células de músculo lisovascular, que es dosis dependiente. Y esto lo demostramos en células quiescentes y en células estimuladas para proliferar. También se demostró en in vivo, este es el porcentaje de núcleos proliferando, después de someterse a un tratamiento con calcitriol. Los núcleos que están en fase de proliferación se detectaban mediante la incorporación de BRDU. Y aquí, a la izquierda, tenéis una imagen en la que, esto es en anillos de aorta, en la que se pueden ver en color verde, que es BRDU fluorescente, se pueden ver los núcleos que están proliferando. El color rojo son las células teñidas con alfactina para demostrar que es célula de músculo lisovascular. Y este es el control teñido con HOET, que marca todos los núcleos. Y lo que nosotros medimos es el porcentaje en proliferación con respecto al total. Por tanto, esto fue impactante en la comunidad nefrológica, porque los datos que se tenían hasta ahora eran contradictorios y, además, en células neoplásicas, la vitamina D hace todo lo contrario, es antiproliferativa y diferenciadora. Por tanto, tuvimos que demostrarlo muy bien y lo que realmente apoyó todos nuestros trabajos fue que también hicimos cultivos de célula de músculo lisovascular en ratones knockout para el VDR. Y si observáis las curvas de crecimiento de las células de músculo lisovascular, pues está mucho más inclinada, es mucho más rápida la de los ratones que no tienen receptor para el VDR. Los ratones que no tienen receptor para el VDR tienen una curva de crecimiento más lenta. Por tanto, el calcitriol estimula la proliferación y eso ya se estableció desde entonces. Esto dio lugar a esta publicación, una revista de prestigio de la especialidad Alquimne Internacional. Los resultados en proliferación no se quedaron ahí. Quisimos saber cuál era el mediador. Pudimos, después de estudiar varios candidatos, averiguar que el factor que estaba implicado en este estímulo proliferador era el vascular endocelial grau factor, que se estimulaba con el tratamiento con calcitriol, pero quisimos saber si este factor, porque no estaba descrito hasta entonces, tenía una secuencia de vitamin D-responsive element en su promotor. Logramos identificar tres boxes con la misma secuencia. Dos de ellos, además, tenían capacidad de unirse al receptor VDR y también pudimos demostrar su funcionalidad. Y estos resultados se publicaron, bueno, están en prensa en la revista Acerosclerosis. Eso es en proliferación. He tenido que obviar muchas cosas por razones de tiempo. En calcificación nos interesó estudiar el efecto del calcitriol, pero también comparándolo con el paricalcitol, que es un análogo sintético que se utiliza en el tratamiento del hiperparadismo secundario, en la enfermedad renal crónica, porque tiene menos efecto hipercalcemiante. Y entonces pudimos comprobar, la fila de arriba es cultivo celular, la de abajo son anillos de aorta. Si veis la columna de la izquierda son los controles. La del centro es cuando se administra calcitriol. Entonces podéis ver, esto es una tensión foncosa, en la que las áreas oscuras ponen de manifiesto las áreas calcificadas. Sin embargo, el paricalcitol a dosis equipotentes de calcitriol no provoca este efecto calcificante. Y esto también despertó mucho interés en la comunidad nefrológica porque era una vía que nos podría permitir tratar a los pacientes con vitamina D sin provocar calcificación vascular. Estos resultados se publicaron en Journal of Bonamineral Research recientemente. Pero queríamos saber el mecanismo y entre otras posibilidades analizamos la vía RAN osteoprotegerina, que es un eje que regula muy finamente la formación y destrucción ósea. El RAN provoca reabsorción ósea. Y además, curiosamente, en la práctica clínica existe una relación inversa entre osteoporosis y calcificación vascular. Bien, pues nosotros, si veis ahora este gráfico de barras azules, cuando a las células de músculo lisovascular agregábamos ligando de RAN, pues aumentaba el contenido de calcio muy significativamente en las células de músculo lisovascular. Hasta ahora solamente se sugería que podía tener un papel el RAN-Lygan. Pero nosotros demostramos que sí, que evidentemente tenía un efecto calcificante. Y luego, para estar más seguros, silenciamos el receptor de RAN mediante la técnica SHRNA, convirtiéndolas casi en células knockout para RAN. Y después, si anulábamos el receptor de RAN, cuando añadíamos RAN-Lygan, evidentemente, no se producía el efecto calcificador. Y cuando añadíamos vitamina D, tampoco se producía el efecto calcificante. Por tanto, teníamos que, esto sugería que el mediador de que la vitamina D aumente la calcificación es el RAN. Bien, esto también lo pudimos demostrar con inmunohistoquímica, en que existe una positividad para el RAN-Lygan en áreas que se colocalizan con la calcificación. La de arriba es foncosa y la de abajo es inmunohistoquímica. Estos resultados están ahora enviados a Circulation y estamos en proceso de revisión. Bien, pues estos son, de manera muy resumida, los resultados básicos y cuál es la aplicabilidad clínica. Hemos demostrado que el calcitriol estimula la producción de VGF y que este está implicado en el desarrollo de los basa basorum. Esto es una cosa sabida. Si se confirma en humano, pues pueden existir nuevas dianas terapéuticas para la aterosclerosis. Hemos demostrado diferencias en calcificación vascular entre calcitriol y paricalcitol. Y si se confirma en humanos, pues también dispondremos de un tratamiento en la enfermedad renal crónica con menor riesgo de calcificación vascular. Y hemos demostrado que la vitamina D estimula la producción de RAN-Lygan y que está implicada en el desarrollo de calcificación vascular. Y si esto se confirma en humanos, su inhibición podría evitar las calcificaciones vasculares, que es uno de los factores que produce mayor morbilidad y mortalidad cardiovascular, sobre todo en los enfermos con enfermedad renal crónica y también en enfermos diabéticos. Y esto nos da mucha esperanza la aparición de un fármaco, el DENOSUMAD, que es un anticuerpo monoclonal anti-RAN, en los que ya hay resultados muy prometedores, en osteoporosis, en metástasis ósea, si nosotros queremos averiguar si la inhibición del RAN mediante este anticuerpo monoclonal puede evitar las calcificaciones vasculares. Pero, claro, ¿cómo probamos todo esto en la clínica? Nosotros hemos hablado de proliferación. La proliferación se puede probar en clínica mediante el grosor íntima media con ecografía carotidia. También si el VGF está involucrado en el desarrollo de ateromatosis, si la vitamina D a través del VGF está involucrada en el desarrollo de ateromatosis y esto lo podemos mirar también con ecografía carotidia, se puede ver la carga ateromatosa y la calcificación, pues hemos elaborado un score de calcificación a partir de los datos de ecografía de carótida y femoral. Y esto lo estamos haciendo en población con enfermedad renal crónica, población diabética y población general. Pero hacer esto no ha sido fácil. Para ello hemos tenido que montar una unidad, unidad de detección y tratamiento de malaltías aterotrombóticas, en la que lo primero que queríamos conseguir es que el paciente no se viera sometido a listas de esperas y todo se hiciera en el mismo día. Entonces, en estas consultas que están organizadas alrededor del paciente, hacemos todo el estudio vascular y además la visita médica. Esta unidad tiene una vertiente asistencial fuerte y una vertiente investigadora, que es lo que estoy explicando aquí. Esta es la sala donde se hace la ecografía carotidia y nosotros, mediante unos estándares, pues miramos todos estos parámetros que os he explicado en la ecografía carotidia, la femoral y a veces la brachial. Y en aquellos que no se puede, pues valoramos el score de calcio en coronaria mediante el TAC multi-slide. Pero, además, estamos desarrollando una técnica novedosa para valorar la densidad de basa basorum, ya que los basa basorum no solamente están implicados en la alimentación de la pared arterial, en la nutrición de la pared arterial, sino que también cuando existe desarrollo de placa, se introducen y parece que se asocian a placa vulnerable. ¿Me puede poner el vídeo un momento, por favor? Si veis, esta es una técnica con contraste de microburbujas. Entonces, podéis ver en la placa cómo está irrigada por basa basorum. Bien, pues esta irrigación de la placa por basa basorum es un signo probablemente de vulnerabilidad y estamos estudiando esta posibilidad. El doctor Blaikol está trabajando en esto con un grupo de Chicago. Y, finalmente, pues no puedo terminar esta explicación de nuestra investigación sin recordar que las condiciones en las que empezamos fueron un caldo de cultivo muy adverso, que cuando empezó todo teníamos solamente 12 metros cuadrados de laboratorio de investigación en el hospital, que en la actualidad tenemos 500 metros cuadrados, pero que ahora hay 8.000 en proceso. Son dos edificios para reserca en biomedicina. Uno de ellos está terminado con mil y pico metros cuadrados de estabulario. El otro todavía tiene que empezarse. Y que esto tiene un contenido importante. Hay 25 grupos activos que han dado como resultado 119 artículos en el 2007 con un factor de impacto medio de 4,22. Y solamente me queda agradecer a los que han hecho posible este cambio. Alguno está aquí en la sala. Y también agradecer a todos los investigadores del grupo de nefrología, tanto a los biólogos, a los básicos, como a los clínicos, a los nefrólogos. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.